Estamos en vivo porque aquí todo el mundo está grabando, hay mil entrevistas a otros grupos, chicos, espectacular es la palabra, cantaron increíble con Natalia, que tal la ovación que se llevaron, todo el mundo estaba con la boca abierta, ¿les gustó? ¿se sintieron contentos? Sí, claro, porque mira, fue algo diferente de la noche, porque había toda canción como urban, reggaetón, todos estos géneros, y bueno, era algo diferente, un dueto, así que si tú lo piensas es raro, pero bueno, son cuatro voces mezcladas perfectamente, yo pienso en un género perfecto, y nos divertimos mucho, y yo pienso que es lo que conta. ¿Quién escogió cantar la canción de Natalia? ¿Ella lo propuso? ¿Ustedes lo propusieron? Ella juntos, pero porque tenemos la misma disquera, Sony Music, y por eso cuando nos dijeron, ¿quieren cantar con Natalia Jiménez? Y nosotros, en nuestro nuevo álbum, Grande Amor, hemos grabado una canción de ella, Recuérdame, Recuérdame amándote, y por la primera vez cuando escuchamos, Creve Me, nos enamoramos de Creve Me, y llamamos a Natalia, y decimos, tenemos que, we have to rock, y esta noche, nuestro deseo se vuelve en realidad. Oye, hablan bastante bien español, así es que ni me veas con cara de, lo dije bien, lo dijiste muy bien, hablan muy bien español. Gracias. ¿Con quién les gustaría grabar que no lo han hecho? Que no han podido, ni siquiera acercarse. Sí. Bueno, grabamos con la mayoría de los artistas italianos, como Rosa Ramazzotti, Laura Pausini, también. Cochante es mi ídolo. Cochante es un gran cantante. Y Ana Opsi. Yo, ¿cómo puedo decir? Siempre decimos en todas las entrevistas que nos gustaría cantar con Alejandro Sanz. Mira, esa combinación me gusta, me gusta muchísimo. Sí, puede ser muy, muy interesante, ¿no? Como lo de esta noche, ¿no? Con Natalia. Han habido también esta noche muchas combinaciones raras, diferentes, de géneros, por ejemplo, Wisin con Banda El Recodo, que uno es género urbano y los otros son banda. ¿Ustedes se animarían a hacer otro género? Nosotros, no. Sí, que no sea balada, algo más bailadito más. Sabes que a nosotros nos gusta bailar, no podemos hacer otro género porque nuestro género es algo único. Y tal vez podemos hacer colaboraciones con otros, pero no, nunca yo cambié nuestro género. Lo que nos pone únicos es porque cantamos otro género musical de todos los otros, ¿no? Pregúntale a Maluma si quiere cantar el pop lírico. No puede hacerlo, nosotros tampoco podemos cantar lo que canta él. Porque cada uno tiene su, ¿cómo puedo decir? Personalidad, cada uno tiene sus fans y su música. Pues yo, es más, voy a apostar, voy a apostar un billete como en unos dos años. Y ustedes lo van a hacer, lo van a hacer muy bien, además, porque todo lo que hacen, a lo mejor una colaboración que no se van a imaginar en otro género, en otra cosa, y lo van a hacer muy bien, porque son muy talentosos. ¿Quién sabe? Algo con Nicky, 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 Nicky Jams. ¿Cómo es? ¿Te viene? Jem, Nicky Jem. ¿Qué es? ¿Qué es? Siempre la es, Nicky Jemes. Porque para mí es inglés. No, Nicky, Nicky Jemes. Yo soy James, James Bond. Hola hermano, Nicky Jem. Bueno, pues ahí lo tienen, así que en un futuro podemos ver a Il Bolo con Nicky Jem. Gracias chicos, felicidades, disfruten de la noche de Las Vegas y de todo, ¿ok? Gracias, chao. Chao. Chao.